Hola, mi nombre es Agustina y hoy vamos a entrevistar a alumnos de cuarto medio. Hola, soy Cristóbal y yo le quería dar las gracias a los profes, a la directiva de todo el colegio por todos estos años que han formado nosotros y que nos están apoyando en esta nueva etapa. Así que eso, darle las gracias y con mucho cariño. Quiero dar gracias al colegio por haberme soportado estos cuatro años que he estado aquí y agradecerle a todos los profesores porque me he sentido muy cómoda con ellos. Bueno, yo quiero agradecer al colegio por todos los años que me han estado enseñando, los profesores, los compañeros por la buena onda y todo. Eso, quiero dar las gracias. Un saludo, quería darle las gracias al colegio por ayudarnos y mantenernos estos 12 años juntos, darnos el cariño que nos brindó y a la profe Liliana que nos cuidó de primero básico hasta octavo y que le tenemos un gran cariño a ella. También agradecer y darle muchas felicitaciones por habernos cuidado toda la enseñanza media a la profe Sandra Miranda que ha sido pilar fundamental para todos nosotros y sobre todo la enseñanza media que se formó con los nuevos alumnos. Y a la tía Valeria que ha sido la mejor directora del, no, la inspectora del colegio. Quiero enviarle un mensaje a cuarto año medio 2017 para que mis niños y niñas tengan proyecciones en lo más alto posible, se puedan comprometer y tener grandes posibilidades en la vida. Ellos son grandes personas y eso significa que cada día van a ir mejorando un poco cada vez. Ahora el colegio le ha brindado todas las instancias para que ellos puedan ser personas muy importantes en la vida, siendo y partiendo de ellos principalmente. Un saludo muy grande para ellos, con mucho cariño y no olvidar todas estas enseñanzas que siempre son mutuas. Estamos con mi compañera Marta y le vamos a decir que mande un saludo al cuarto medio. Hola, quiero dar un saludo al Franco y al Ítalo. Porque son chistosos y por ser amigos de Jesús. Le mando un saludo al cuarto medio que se van en noviembre. Cuídense cuarto medio y estudien mucho. Hola cuarto medio, que la pasen bien y estudien mucho. Hola, le mando un saludo al cuarto medio, que la pasen bien, que se esfuercen en la universidad. Tengo un saludo para ustedes, los alumnos del cuarto medio. Les deseo lo mejor, una vez que ingresen del colegio, etapa cumplida, meta superada, que les vaya muy bien en la vida, que emprendan un proyecto de estudios superiores y nos recuerden siempre. Así que los mejores deseos para ustedes, con mucho cariño.